Los resultados, algunos resultados sobre papel inesperado, pero en esta línea tanto de lo que es la parte de arriba como la parte de abajo para el descenso, se dieron los siguientes resultados. Alfonso Ugarte le ganó al San Martín y cada vez lo aleja más de lo que es la primera de San Martín, lo deja en una situación bien incómoda por cuando ingresó con menos uno. Un menos uno y ahora que pierdas, te sacan y quedan efectivamente cuatro puntos de ventaja, perdido por Alfonso Ugarte dos tantos a cero. Alianza Quepe Pampa goleó al Sport Chancay por 4 a 1. En la alianza Las Salinas, frente a Municipal, empataron un 1 a 1 y en el partido de fondo, el Norte Peral Vivo le ganó al Abro de Chancay. Quiere decir que en la tabla de lo que es, lo que son la parte superior, el Norte Peral Vivo ha sumado 3 puntos, ha sumado 3 puntos. Tenemos una alianza Las Salinas con Municipal con un punto y un Aurora Chancay con un punto del punto de bonificación. Con lo que corresponde a la parte de abajo, una alianza Quepe Pampa con 3, un Alfonso Ugarte con 3, un Sport Chancay con 0 y sigue Sociedad San Martín con menos 1. ¿Los encuentros se desarrollaron con total normalidad? Gracias a Dios con total normalidad. Hemos contado con el apoyo de los clubes, siempre nos faltan algunos desadaptados, algunos ignorantes. Hay que tratar los ignorantes del fútbol que piensan que con decir sus lisurotas, que intimidar con dos o tres palabrotas van a ser incómodos. Pero se ha coordinado con los presidentes para no llegar a consecuencias mayores, más que todo. Acá lo que se quiere es aportar por el fútbol y que el fútbol se maneje bien. Tenemos en la ciudad de Sayán o Andahuasi, que ha llegado ya a la parte delincuencial, en donde le han sacado armas, los mismos árbitros lo han agredido el día de ayer. Y bueno, acá no queremos pasar por lo mismo y por eso es que estamos tomando la medida del caso. ¿En cuántas fechas se va a desarrollar esta liguilla? La línea consta de tres fechas. Son tres partidos. Son el que acá, como quien dice en el ardor deportivo, el que pestañea muere. Acá no puede pestañear, no puede tener un tropiezo. Acá solamente es ganar o ganar, nada más. Ganando tu segundo encuentro ya estás prácticamente lo que es para la Copa Perú y abajo ganando tu segundo encuentro ya como que ya estás salvado, estás respirando. Lo que también cabe indicar acá es que ya se hizo sorteo en la ciudad de Guaral, en lo que son las bases, la base para la etapa provincial. Tenemos que prácticamente los cuatro equipos que están clasificados tienen la opción de llegar a la Copa, lo que sí que el cuarto la tiene más complicada en el sentido de que juega con Laure Sur. Pero después ya está todo desarrollado. El primero de Chancay juega con el segundo de Bukayama, el primero de Bukayama con el segundo de Guaral, Laure Sur el cuarto que se va a definir un día martes, no sé si tiene la ficha exacta, depende de cuándo se acabe el campeonato. Tenemos el primero de ACO frente al segundo de Chancay, tenemos el primero de Guaral frente al segundo de ACO y el tercero de Chancay frente al segundo de Bukayama.